Música Música Yo tanto cabrón como hay Podría haberse ido otro En este mundo más como es Otro gato, no es que paría Siempre hizo lo que le dio la gana El buscará con bellotón, bellotón El buscará con de oro Y a mí los pocos En el carnaval Déjame, te vas a animar Música 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 Música